Muy buenos días, pues estamos en esta mañanera de hoy martes 14 de junio Y vamos a tratar de que todos los martes, de repente voy a tener alguna situación ahí que no me lo permita Pero vamos a tratar de que todos los martes les esté yo informando el trabajo que está haciendo nuestra policía municipal ¿Por qué? Porque pues de repente la gente no tiene claridad de qué estamos haciendo Ni la importancia del trabajo que se está haciendo, ni cómo hemos avanzado en el tema de nuestra policía Entonces por eso es muy importante estarles informando y aparte porque la gente me lo empezó a reclamar Y por qué no nos informa y por qué no nos dice y es muy bueno que nos enteremos Y aparte porque algunas personas que están ubicando, algunas personas que nosotros estamos poniendo Como que cometieron un delito, la gente está diciendo esa persona a mí también me robó esa persona Y los ubican y pueden acudir inclusive a presentar las denuncias al Ministerio Público Entonces vamos a hacer un trabajo de información los martes en materia de seguridad Y bueno pues el día de hoy lo que les quiero informar primeramente pues es la incidencia Que tuvimos en materia de detenciones en lo que va del mes de junio al 10 de junio está el cierre Bueno pues entregamos 142 personas al juzgado cívico Estamos hablando de 10 días, 142 personas al juzgado cívico Entregamos 34 personas a la Fiscalía General del Estado Algunas de ellas son estas personas que van a estar viendo en este momento en pantalla Y bueno son algunas de las 34 No podemos presentar todas porque la verdad es un poco complicado por el tema del video Y bueno una persona que ya fue entregada por un delito mucho mayor ante la Fiscalía General de la República Entonces eso es lo que llevamos al mes de junio Y a lo que va del cierre de año al 10 de junio estamos cerrando con 2.955 personas detenidas En nuestro municipio de aquí de Manzanillo Para que ustedes se den una idea del trabajo que está haciendo nuestra policía También decirles que bueno ha sido un tema muy nombrado Inclusive ya a nivel nacional el robo de unos contenedores que se llevó a cabo por ahí en la semana pasada Y aquí en el puerto de Manzanillo en uno de los patios externos al interior del puerto Y bueno pues me llama la atención que hay muchos medios de comunicación en sus noticieros Que cuestionan que cómo es posible que la Marina, la Guardia Nacional, la Sedena Y todo mundo que está trabajando en materia de seguridad en el municipio de Manzanillo Y en otros municipios y por la carretera no se dieron cuenta que se estaba alguien robando 20 contenedores Esa es una pregunta que se hace en todos los medios nacionales Y bueno pues es muy sencillo responderla ¿Por qué nadie se dio cuenta? Sencillo, porque nadie lo denunció Por eso Entonces cuando se presenta la denuncia 7 horas, más de 7 horas después de que ocurrió el robo Pues en 7 horas, ¿dónde están los contenedores? Pues pueden estar en cualquier lugar, inclusive mucho muy lejos del estado de Colima Pero ¿cómo detectar que se están robando 20 contenedores al interior de un predio que es un predio particular? Bueno pues es prácticamente imposible ¿Cómo detectar 20 contenedores en por lo menos 4 mil que circulan todos los días cuando nadie los ha reportado como robados? Pues es imposible Se necesita que quien estaba a cargo de ese predio, de ese lugar donde estaban esos contenedores Pues hayan presentado las denuncias Bueno pues eso no ocurrió Ocurrió casi 8 horas después Más de 7 horas de que había ocurrido el robo Y bueno pues es prácticamente imposible detectar entre la cantidad de trailers que se mueve todos los días aquí Cuál estaba robado Entonces aquí no circula un trailer, ni 2, ni 3, ni 20, ni 50, ni 100, ni 1000 Son por lo menos 4 mil trailers Eso es para que nos demos una idea de lo complicado que era detectar que estaban circulando Si es que así fue Si es que circularon por carreteras, por avenidas Bueno avenidas no, por calles Esos trailers era prácticamente imposible detectarlos porque no estaban reportados como robados Y bueno es un tema que se está revisando y que ha habido una situación un poco complicada para la administración municipal Regularizar los predios que cuando llegamos hace 3 años y medio atrás estaban ya ocupados Parcelas ocupadas como patios de maniobras de contenedores Bueno por qué pasó esto, bueno porque hubo autoridades del puerto, autoridades de la entonces API Años atrás que permitieron que el puerto tuviera instalaciones externas donde se operara esta gran cantidad de mercancías Y bueno hay empresas que contratan a otras empresas, o sea particulares que contratan a otros particulares Para que en esos predios, bueno pues les confían el depósito de sus mercancías o el traslado de las mismas Entonces es un poco complicado porque para regularizar estos predios es muy importante que los diputados en el Congreso del Estado se pongan a trabajar Nosotros tenemos 3 años por lo menos impulsando una ley de asentamientos humanos Una modificación a la ley de asentamientos humanos para poder regularizar entre muchas otras cosas este tipo de predios Y sin embargo obligar a todas estas empresas irregulares a que se regularicen a través de esta modificación a la ley de asentamientos humanos Y bueno hace más de 3 años ya que la legislatura anterior y la actual pues están dormidos en sus laureles ¿Qué pasa cuando no se legisla en materia de asentamientos humanos? Por ejemplo, como este es el caso Bien pues hay una cantidad de regularidades en el territorio que el municipio difícilmente puede resolver a no ser que sea por las malas Y entonces, bueno pues nosotros haremos nuestro trabajo y esperamos que el Congreso del Estado haga lo propio La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del Estado de Colima haga lo propio Y de una vez por todas esta ley de asentamientos humanos que está frenada por intereses innombrables Desde hace más de 3 años pues por fin camine al interior del Congreso Los diputados hagan su trabajo y nos permitan a los municipios regular la ocupación del suelo de la tierra en nuestros municipios y poner orden Bien pues esa es una tarea que tienen las y los diputados del Congreso y que los anteriores pues simplemente no la hicieron Y bien en otro tema mucho más agradable y que me da mucha alegría poderles compartir Bueno pues es que el día de ayer tuvimos un encuentro con integrantes del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán Y lo que vinieron a hacer pues estos compañeras y compañeros de este instituto pues fue firmar un contrato con nuestro municipio Para que nuestro municipio pueda a través de ellos llevar a cabo una capacitación Yo diría no es capacitación propiamente es una profesionalización de nuestros policías De tal forma que es muy agradable informarles hoy a ustedes que esta capacitación o profesionalización que se les va a dar a los compañeros y las compañeras policías Los 30 primeros policías que tienen acceso a esta profesionalización bueno pues serán egresados como técnicos superiores universitarios en seguridad pública Eso no es cualquier cosa no tenemos en todo el estado de Colima policías que vayan a egresar con esta profesionalización Estamos empezando en Manzanillo y bueno pues es un gusto poderles informar a ustedes el trabajo durísimo que estamos haciendo Para tener nosotros aquí en Manzanillo una mucho mejor policía que la que encontramos hace tres años y medio que llegamos Y también todo el avance que hemos tenido en la dignificación de nuestra policía municipal Desde todo el mejoramiento que hemos hecho a las instalaciones así como dotarlos de todas las herramientas que necesitan para hacer su trabajo y para que lo hagan bien Y esta profesionalización viene a apuntalar todo el desarrollo que estamos haciendo de la policía como una policía de proximidad Porque no basta al policía ponerle una camisa que diga policía de proximidad Sino que hay que formarlos para que sean verdaderos policías de proximidad Respetuosos de los derechos humanos y llevar a cabo todas las detenciones que lleven a cabo de manera legal Para que quienes infringen la ley se mantengan al interior pues de la cárcel Entonces es un trabajo inmenso el que hacemos todos los días en materia de seguridad Hoy estoy muy contenta de poderles compartir que tendremos en los próximos meses La primera generación de profesionales en materia de seguridad aquí en nuestro municipio de Manzanillo Y bueno, ¿por qué tuvimos que firmar un contrato con este instituto en Michoacán? Bueno, pues porque en Colima no lo hay Y entonces, pues por esa razón acudimos a este gran instituto Que por cierto está dirigido por una excelente mujer que conocí hace mucho tiempo Y que sabe de seguridad y que sin duda alguna hará un trabajo estupendo En este Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial A la doctora Julissa un saludo y un abrazo desde Manzanillo, Colima Y ella en su tierra hace lo propio para su estado y para su país Así es que muchas gracias también a las y los compañeros policías Que aceptaron el reto de profesionalizarse y aparte de hacer su chamba Bueno, pues estar atendiendo todo este trabajo en aula Que van a tener con todos estos maestros de este instituto Así es que felicidades para todas y todas Pero sobre todo, ¿sabe qué? Felicidades a ustedes, los manzanillenses Porque estamos dejando y vamos a dejar una mucho mejor policía Que la que encontramos Vamos a seguir informando Nos vemos mañana Porque mañana justamente vamos a hablar del tema de los predios irregulares Y así es que les pido que todo mundo que tiene un predio no regular Que no pueden conseguir una escritura y este tipo de cosas Un título de propiedad Pues esté al pendiente de la mañanera de mañana Aquí nos vemos mañana Voy a invitar a nuestro director de desarrollo urbano Para que les expliquemos a ustedes toda la complejidad que tiene Cuando ustedes utilizan un predio que no está regular Y o lo compran, que es peor cosa, ¿no? Entonces nos vemos mañana Muchas gracias a todas y todos Pórtense bien Porque la única manera de ser felices Pues es siendo buenos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!